Dice que ya no es un alfabeto el que no sabe leer, sino el que no sabe entrar en una computadora. En estos días después de la presidencia yo he venido bregando a alfabetizar, a manejar un Mac, a aprenderlo a manejar. ¡Qué duro eso! ¡Qué duro eso! Pero ahora los niños colombianos probablemente tienen más oportunidades de hacerlo más temprano. El país pasó en esos años de 4 millones de celulares, hoy tiene 43, 44 millones. Y es el país que está creciendo mucho en cobertura de banda ancha, en cobertura de Internet. Estábamos muy rezagados, pero estamos creciendo con tasas del 20, 30, 35 al año. Veo un gran avance del país en eso. Nosotros dejamos el 80% de la matrícula pública con cobertura de buena banda ancha. El país va avanzando en eso. Hoy por parte del Servicio Nacional de Prendizaje de Colombia se le enseña inglés por Internet a un millón de colombianos. Lo cual es excelente, porque abre solamente las puertas de tecnología y el idioma. Por cierto, usted mencionaba, Presidente, el hecho de la seguridad, la inversión y hablaba también de la parte educativa. Pero usted mencionó celulares en este momento. Porque recuerdo que dentro de la campaña de seguridad que se ha hecho en Colombia, el celular ha jugado un papel muy importante. Hay un estudio en la Universidad de Los Andes que dice que hay una relación directamente proporcional entre el avance de la cobertura del celular y la seguridad. ¿Por qué? Yo me dediqué en Colombia a promover que todos los ciudadanos recuperaran confianza en la fuerza pública e informada. Y al principio el gobierno era muy difícil porque había muchas zonas del país sin cobertura. Entonces teníamos que instalar antenas, radiotelefonos, difícil. Pero a medida que fueron llegando los celulares... Yo salía de un consejo de seguridad los lunes y lo primero que hacía era pedirle a la Ministra de Comunicaciones que llamara a las compañías de celular a pedirles instalar una antena en tal parte, dar cobertura en tal otra. Y con el transcurso del tiempo se fue expandiendo esa cobertura y entonces la comunicación de los ciudadanos con la fuerza pública se facilitó y eso ayudaba a reducir la violencia. Bueno, lo cual creo que es fundamental. Presidente, yo quiero ir un poco para atrás porque su carrera política es muy importante. Usted fue senador, usted fue alcalde de Medellín y también fue gobernador de Antioquía. Y me quiero referir a esto porque cuando usted fue gobernador de Antioquía se hicieron avances muy importantes, por ejemplo en la reducción del gasto, en la reducción de la burocracia y en una serie de cosas que fueron logros que fueron muy grandes. ¿Usted considera que eso logró aplicarlos también en la Presidencia? Mucho. Mucho. Es un Estado que yo he llamado el Estado Comunitario. Con más participación de la comunidad, como garantía de eficiencia y de transparencia. El mejor control es el control de la comunidad. La historia del Estado de Derecho ha sido la historia de la creación del control legislativo, del control judicial, del control administrativo y el más importante a mi juicio es el control de opinión a través de la participación ciudadana. Eso lo hicimos en la Gobernación y en la Presidencia. Pero también hicimos otra cosa. ¿El Estado al servicio de quién? De la burocracia, de los excesos de la politiquería de los ciudadanos. Entonces, ¿qué hicimos? Reduzca burocracias y amplíe servicios a la comunidad. Que es lo ideal, ¿verdad? Es lo que realmente... Pero cree usted que si lo... No es de montar el Estado. No. Es fortalecerlo. Es pasar los recursos del Estado. De los altísimos gastos burocráticos a los servicios a la comunidad. Y considera usted que en el gobierno logró tener el mismo resultado positivo que tuvo en el gobierno de Antioquía. Si no, no habría sido posible. Reformamos 464 entidades. Usted va hoy y ve los hospitales del Seguro Social Colombiano. Y le pregunta a los colombianos. Usted como médico los examina. Y dice, bueno, cuéntenme cómo eran hace 8 o 10 años. Y la ciudadanía le cuenta. Bueno, es la mejor forma. Y aún pues la forma de responder del electorado a su propuesta. Es obvio que así es. Presidente, usted dice que una de las cosas que usted quisiera lograr es hacer muy bien su papel de expresidente. ¿Cómo visualiza usted el papel del expresidente? Usted es una persona muy joven, con una enorme capacidad. ¿Cómo ve el papel del expresidente dentro de la continuidad que existe en Colombia para seguir adelante con esa visión de largo plazo? Hay que trabajar por la comunidad con la fe. Ojalá yo lo pueda hacer constructivamente. Ahí le he pedido al Espíritu Santo que me ponga una rienda aquí y no me deje salir de un caminito constructivo. Que yo soy combatiente y de pronto tengo unos motores muy prendidos. Entonces hay que obregar a tener un poquito de paciencia. Bueno, cuando yo le comentaba que se comenta que usted es un presidente diferente, pues decía, mire un presidente que es muy difícil mantener el paso con él, porque siempre está trabajando. Un presidente que su lema era trabajo, 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 trabajo. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió, presidente? Es bueno para los jóvenes políticos. Cuando yo estaba bajito en la encuesta, me decían, ¿qué va a hacer? Trabajar, trabajar, trabajar para mejorarlas. Y cuando estaba alto me decían, ¿y esas encuestas tan altas, qué va a hacer? Trabajar, trabajar, trabajar para que no se baje. Presidente, lo que sí procuramos fue demostrar que lo de trabajar, trabajar, trabajar era de verdad. Que no era un dicho electoral. Y se sostuvo los ocho años. Y se comenta pues que usted tenía una relación muy cercana con el pueblo de Colombia, como usted lo menciona. Con afecto. Y con afecto, con goticas de amor, como usted dice, que hay que mantener y que hay que dejarlas que sigan adelante. Cuando en el 2001 usted era un candidato, se había separado del partido como una posición independiente, en un momento tenía 2% del electorado. En ese momento, ¿qué sintió usted cuando miraba, que se miraba distante? Creo que era el doctor Horacio Serpa quien iba adelante. Y luego esto cambia. Mientras uno esté trabajando de buena fe y con toda intensidad, no lo preocupan los números. Ese es importantísimo, ¿verdad? Pero obviamente el pueblo de Colombia tenía necesidad de una respuesta al gran flagelo que tenía de la inseguridad. Y yo creo que usted la logra transmitir y la logra transmitir con confianza hacia el presidente. Al establecer un contraste con lo que fue la doctrina de la seguridad nacional y las dictaduras de América Latina, propusimos un concepto de seguridad democrático. Con valores democráticos, sin restricción de libertades, en favor de todos los ciudadanos, afectos o desafectos al gobierno. Sin legislación marcial, con legislación ordinaria. Con absoluto respeto a las garantías individuales, a los derechos políticos. Bueno, que esa es la parte fundamental, porque obviamente la diferencia está ahí. Presidente, obviamente hay muchos temas políticos, regionales, que podríamos tratar y seguir tocando. Usted lo ha mencionado en algunas oportunidades. Pero verdaderamente no es la temática que hoy quisiéramos tocar. Porque lo que queremos con nuestra gente que nos oye y que nos escucha, es lo positivo que usted ha venido dejando. Todo lo que nos ha venido diciendo, pasión, amor, entrega, trabajo, trabajo, trabajo. Pero si usted quisiera dejarle al guatemalteco un mensaje. El mensaje que usted diría, mire lo más importante que yo quiero decirle a este pueblo de 14 millones de gentes que sigue creciendo, enfrentando pobreza, que sigue con grandes desigualdades. ¿Cuál sería el mensaje más importante que usted le quisiera dejar a nuestros guatemaltecos? No me atrevo. Le digo que fue aquello a lo que más importancia, mayor énfasis, le asigné en ese trabajo en Colombia. Seguridad para todos. Hay que poner mucho cuidado en ese tema del narcotráfico. Es destructor de la nación. Segundo, hay que promover mucha inversión. Y tercero, al mismo tiempo, hay que avanzar mucho en lo social. Bueno, yo creo que... Ahora, igual entusiasmo en las tres políticas. En seguridad, en inversión y en lo social. Con todo el entusiasmo, con toda la energía. Llevada de la mano. Pero también, obviamente, algo que yo creo fundamental, que lo quisiera compartir con nuestra audiencia, Presidente, es el hecho de que usted le logra dejar al colombiano. Le logra dejar la convicción de que es posible dar esos pasos hacia adelante. Porque algo de lo que nos sucede acá, en Guatemala y probablemente en otros países, es de que no logramos llegar a creer que eso sea factible hacer. Y usted lo logra. Los colombianos no creían, hace 10 años, que era posible obtener un país seguro. Todavía hay problemas, pero hoy hay fe que es posible. Bueno, que eso es lo más importante. Diría yo que ese mensaje de fe que usted nos deja, ese mensaje de convicción de ver a un presidente trabajando, 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 hablando al pueblo, y verdaderamente guiando con el ejemplo, es fundamental. Presidente, el tiempo se nos ha ido. Quisiéramos seguir hablando con usted y aprendiendo de su experiencia. Pero en nombre de nuestra audiencia le agradecemos verdaderamente que haya compartido, que esté hoy en Guatemala hablando sobre los retos de la pobreza, porque la pobreza pues es tan amplia, es tan amplia, va desde lo puramente económico hasta el espíritu. Muchísimas gracias, en nombre de la gente que mira y escucha Acción Positiva, presidente, por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, doctora Redondo, y muchas gracias a los televidentes. Muy grato haber compartido estos temas con usted. ¿Sabe qué es lo único aburridor de Guatemala? ¿Cuál? Tener que partir. Tener que partir.